Formas tontas de destruir un actore Número 1 Jumbo Robot Jumbo Robot Jumbo Robot Ok, ahí está el Jumbo Robot Jumbo Robot Mejor otro Jumbo Robot Jumbo Robot Jumbo Robot Jumbo Robot Jumbo Robot ¿Qué está sucediendo? ¡A mi brazo! Me muero Ay no, creo que se me va a explotar el cosito Ahí está Que se me tiró ¿Qué es eso? Jumbo Robot Sí, soy yo ¿Sude murió? ¡Déjame la boca! ¡Ah! ¿Viste? 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 Le agarra una rabieta porque no le llevo ves lo que le tenía a él ves, como no se lo llevo empieza a gritar el penejo al horto a ver si faltan los dientes parece a un pájaro es el comercial más efectivo en la historia ahora es bueno llevar a la policía si hiciera ese objeto ¡Aaah! ¡Venga, mamá! ¡Venga! ¡Venga, mamá! ¡Venga, mamá! ¡Venga! Número 1. Un Duncleosteus saltando sobre el agua. ¡Venga! 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 ¡Ay! ¡Necesito ayuda! ¡Ay! ¡Pobrecito! ¡Se me murió! ¡Se me murió! Número 3. ¿Qué es eso? La figura. ¿Cómo hiciste eso? No, solo lo descargué. Lo descargué. ¡Aaah! 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 ¡Ay! ¡Ece Dios! ¡Ay! ¡Ay! ¡Genial por agresionar! Ocho por. La kresaca. ¡Ay! ¡No! ¡Corre! ¡Aaah! Yo te agarro de la cabeza Para comerte No Por favor No quiero Corre Que se va a explotar eso Que esto se explote Oh no Es mi Es mi No Me estoy quemando Me estoy quemando Esa por nosotros Drip Número 4 El coche volador Ok vámonos ¿Qué fue eso? Tampoco Tampoco ¡Ahhh! ¡Le cargo! ¡Peteme! 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 ¡Murie! ¡Peteme! ¡Oh! ¡Te estoy jugando! ¡Peteme! 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 Número 5 A ver... A ver, Cactus, quédate quieto en un momento Voy a poner unas bombas de minuto a minuto Ahí... Una bomba por ahí... Y otra bomba por ahí... ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Se me quedó atascada en mi cabeza! ¡Bueno, jeje! ¡Bye! ¡Adiós! Mundo Creel ¡Ahhh! 1, 2, 6 2, 7 ¡Ya! ¡No! ¡Ya! Debe de seguir, debe de seguirse destruyendo. Queremos atardecer. Uh oh. ¡Avertención! ¡Avertención! ¡Ayuda! ¡Que se me está cayendo la torre! ¡Qué bonito este muro! ¡Este noche! ¡Ayuda! 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 ¡Socoro que me muero! Bueno. Como que nadie no me salva. ¡Adiós, Undo! ¡Cuid! ¡Jum! 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 ¡Ay! ¡Ayúdame! ¡Jun! ¡Jum! 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 ¡No! ¡Jum! Ajúdame! ¡Oh, Dios mío!